Amigo, amigo, ¿por qué te llevo a prensa? Amigo, lo sé, desconozco mi delito Eso me lleva entre todo y todo lo que ella me lleva Y yo sin saber por qué Yo no hice más, más que amar una pasada Después de amarla y de hablar con su marido Eso me lleva a la cara, se le lo olvida Me lleva, me lleva, y yo sin saber por qué Hoy nomás a parejita Amigo, amigo, ¿por qué te llevo a prensa? Amigo, amigo, lo sé, desconozco mi delito Eso me lleva entre todo y todo lo que ella me lleva Me lleva, me lleva, y yo sin saber por qué Y yo no hice más, más que amar una pasada Después de amarla y de hablar con su marido Eso me lleva, me lleva, me lleva, y yo sin saber por qué Hay enganchadito, al ganchadín Y se vino, y se vino el palabra de las turístes Y de la mano de Jerónimo, de la de los Cardenales, el Chomé Donando en la tarde, mandando a todos los señores, van a rines Fui, yo quería lanzar pocas Fui, yo quería lanzar pocas Ya llegaron los amigos, de los palos del Chaco Así que guarda la toca, que mientras los Cardenales tocan El paráquenla su rica, y si lo invitas con instinto Seguro que se te prive, como araña por la boca Se siente, se siente, se siente Es un saludo muy especial, para la familia Aran El paráquenla su rica, que aguanten los muchachos a familia Mira qué rico de esa pañadita mejor Y que suene, que suene, que suene Ese sabor al litoral Derrochamos alegría nomás Aguante con José Castelli Para el señor Lito Barrio y su señor esposa Y que suene, que suene, que suene Y se siente, se siente, se siente Y se vuelto, así se baila Estilo Cardenal Para todos los bailantes Vamos a hacer cantándoles Hola a todas las lindas de lindas Música Cerca de un río Vive una lindita Toda la llama Linda Belina Ya estoy muy sola Sola es la vida Y me acompañarán Desde tu persona Vengo a ayudarte Linda Belina Vengo a abrazarte, linda me linda Hoy quiero estar, linda me linda Para abrazarte toda mi vida Aguante, aguante las bolas Y es que sus ojos que me iluminan Por las mañanas cuando camina Lleva su pelo suelto al viento Y su perfume que es un tormento Vengo a abrazarte, linda me linda Vengo a abrazarte, linda me linda Hoy quiero estar, linda me linda Para abrazarte toda mi vida Y se siente, se siente esos bailarines Bueno, bueno, bueno Enganchamos, enganchamos Y se gira y se gira el cielo en jueves Para los bailarines En la provincia del Chau Vengo a abrazarte, linda me linda Vengo a abrazarte, linda me linda Ahí estamos, ahí estamos Un saludo muy especial para el sonido Gracias amigos, excelentes sonidos Enganchamos, enganchamos Vengo a abrazarte, linda me linda Vengo a abrazarte, linda me linda Vengo a abrazarte, un saludo no más Ay, va querido los muchachos, les apacamos, les apacamos Y nos vamos cantando los ordenarios Habrán puertas y ventanas, te las doy que no lloran Soy andada de soltería, y el amor vengo buscando La ventana se atraviesa, la puerta no puedo abrir Porque mami está despierta, y al entrar me voy Vengo a visitarte con mi compañera también Si tengo un vaso de vino para darme a beber No tengo vaso ni vino para darle de beber Solo tengo una boquita que es más dulce que un aire Aguante los hermos de vino Aguante los hermos de vino ¡Suscríbete al canal!